Bienvenidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse, activar la campana de notificaciones, es muy importante si quieren estar informados y conectados con lo que pasa a última hora, recuerden también compartir esta información a través de las redes sociales y vamos con las noticias de última hora en Venezuela. España pide información a Venezuela sobre sus detenidos. El régimen de Maduro detuvo a tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para arremeter contra el líder chavista y desestabilizar el país. El gobierno español reclamó este lunes a Venezuela información oficial sobre los dos españoles detenidos en el país americano junto a otros extranjeros bajo acusación de estar vinculados a un supuesto complot contra Maduro. El Ministerio de Asuntos Exteriores también exigió una clarificación de los cargos de los que se les acusa, señaló el ente en un comunicado. La embajada española en Caracas está en contacto con la Cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales. Detenciones por supuesto plan para desestabilizar Venezuela. El régimen de Maduro anunció el sábado la detención de tres ciudadanos americanos, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para acabar con Nicolás Maduro y desestabilizar Venezuela. El domingo, España negó rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela y desmintió que los dos españoles detenidos formen parte de la Argencia de Espionaje Española, CNI u otro organismo estatal. ¿Qué opina de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios, los leo ya mismo y sigamos con más información. Son venezolanos. La mayoría huyó de una dictadura que los ha asumido en niveles inimaginables de pobreza. Sin opciones en su país, arribaron a Brasil para enfrentarse a una nueva realidad, hurgar en la basura como único recurso para seguir adelante. El drama humanitario se hace palpable. Familias enteras, agotadas por la miseria, se ven obligadas a buscar entre montones de desechos en un intento desesperado por tener algo que comer. En Venezuela no hay comida, pero es caro para comprar comida en dólares. No tenemos y ya opa también, es caro ya comprar y ya opa, puro, ya es dólar. Los buitres, omnipresentes en los vertederos, revolotean sobre las cabezas de los migrantes, completando un cuadro sombrío de desesperación. Me siento un poquito bien, pero yo quiero mi tierra. Tengo a mi familia allá bastante. Mientras esfuerza por contener las lágrimas, como ella, miles de venezolanos remueven los desechos en busca de algo que les permita subsistir. Para muchos, la única salida es vender lo que encuentran por unos pocos reales, el equivalente a un par de dólares. Yo lo vendo allá abajo de un señor que compra aluminio, yo lo vendo por allá abajo en medio de los realistas, yo compro algo para comer en la casa, una arroz, una harina, algo barato. Cada día, un promedio de 500 ciudadanos venezolanos cruzan a Pacaraima, la primera ciudad al otro lado de la línea, buscando no solo una mejor vida, sino una posibilidad de sobrevivir. Un día mío en Venezuela, mire, era terrible. A veces tenía que quitarle a mi familia para vivir. Yo vivía con mi mamá y mi pareja. Mi pareja tenía que salir por allá, trabajaba y cómo ser en las minas. En las minas tampoco le daban mucho. Se venía, que sí, con un punto, dos puntos de oro, así. El flujo migratorio se disparó tras las elecciones del 28 de julio, que dejaron más preguntas que respuestas sobre el futuro de Venezuela. En agosto, 12.325 venezolanos cruzaron la frontera, según las cifras de la Policía Federal de Brasil. Familias enteras duermen sobre cartones, aguardando pacientemente que las autoridades brasileñas procesen sus documentos. Esta es la realidad de quienes huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, para muchos el culpable de haber desatado el mayor éxodo en la historia y una de las peores crisis humanitarias del mundo. En Bielefeld, Alemania, es un gusto saludar a María Gabriela Trompetero, profesora e investigadora sobre migraciones forzadas. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gabriela, de nacionalidad venezolana. Entendemos que después de las elecciones ya era predecible este éxodo, pero ya la migración por la frontera con Brasil se venía dando, porque estamos acostumbrados a que fuera por el Darién, pero está pasando por acá. Sí, realmente lo que está sucediendo en la frontera con Brasil no es una sorpresa. De hecho, si bien en el último mes han subido las cifras, ya había un flujo de salida importante de personas venezolanas, tanto indígenas como personas de distintas partes de Venezuela, huyendo, digamos, de la emergencia humanitaria compleja, que recordemos que no había mermado en Venezuela, y ahora también huyen las personas venezolanas por el tema de la brutal persecución política que se ha desarrollado en el país después del fraude electoral que ha sucedido en Venezuela el 28 de julio. En el mes de agosto aumentaron en un 18%, más de un 18% las cifras de solicitantes de refugio de personas venezolanas en la frontera con Brasil, en el área de Pacaraima. Y pues las imágenes también nos han mostrado cómo se observan cada vez más filas de personas buscando protección en el país vecino. Adicionalmente, en lo que se trata de pasos de personas venezolanas, estas pasaron de 9.197 en el mes de julio a 12.325 en el mes de agosto. Así que no es una imagen nueva, pero sí es una imagen que se está incrementando en el contexto del fraude electoral y la persecución política. El primer punto al que se cruza es Pacaraima. Para este crecimiento y el que viene, ¿no están preparados los puertos oficiales? Ya que algunas personas llevan hasta dos semanas esperando. Pues sería una sorpresa que los puestos de control no estén preparados, ya que era un escenario previsible. El fraude electoral en Venezuela, según distintos analistas, era muy probable que el régimen de Nicolás Maduro no solo se robase las elecciones, sino que actuase, digamos, con su brazo represivo en contra de las personas que están simplemente manifestándose en contra de esta situación. Así que es realmente sorprendente que las organizaciones internacionales y los países no se hayan preparado, a pesar de que distintas organizaciones internacionales, asociaciones de migrantes y académicos advertimos sobre esta posibilidad. Así que realmente es sorpresivo que no se hayan tomado las medidas necesarias, como por ejemplo medidas de regularización. Por ejemplo, en el caso colombiano, Colombia no está preparada para este nuevo flujo de personas venezolanas, ya que no se ha extendido el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela. En Colombia sigue siendo, digamos, el régimen de refugio anacrónico, deplorable. Las personas que solicitan asilo en Colombia no pueden trabajar. De hecho, según la asociación Juntos de Puedes en Colombia, tan solo ellos han recibido a más de 170 personas en el mes de agosto pidiendo protección internacional, personas venezolanas. En este sentido, pues que no se esté dando la respuesta adecuada, es realmente algo incomprensible, pues este escenario era de esperarse y distintos actores advirtieron sobre la posibilidad de un aumento en los flujos migratorios desde Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.